De los creadores de la película mexicana más tequillera en México, Netflix nos trae la primera serie original completamente en español, Club de Cuervos, protagonizada por Luis Gerardo Méndez y Marina Treviño. La historia se centra en el equipo Cuervos de Nuevo Toledo, el cual tras la muerte del dueño, los hijos de Isabel y Salvador Iglesias, quienes son hijos de diferente madre, comienzan a tener conflictos no solo porque Salvador toma la presidencia, sino también la herencia, pues la última novia de su padre está embarazada y de ser hijo legítimo le tocaría una tercera parte, pero Isabel no descansará para demostrar lo contrario, mientras que Salvador trata de levantar al equipo, dejando atrás los ideales de su padre para hacerlo el Real Madrid de Latinoamérica. Si viste Nosotros los Nobles y la película te encantó, entonces esta serie nos trae de nuevo el mismo humor que vimos en el filme, dándonos situaciones dramáticas y de tensión que se les presentan a los personajes, pero al mismo tiempo agregando bromas que nos recuerdan que es una serie cómica y a pesar de ello las situaciones no se ven afectadas, sino al contrario, las complementan. Los personajes Salvador y Isabel nos traen peleas de medios hermanos que llegan desde simples discusiones en voz baja, gritos y golpes, mostrándonos que hasta en las mejores familias hay conflictos. La serie nos deja ver lo que hay detrás de los vestidores en los equipos de fútbol mexicano, la administración y la vida de los jugadores, así como también los problemas financieros y de publicidad que se les da, dándonos una idea que el negocio del fútbol es peligroso que hasta puede hacer competencia con el narcotráfico. Sin duda, el personaje de Mariana Treviño se roba la serie, pues su lucho para llegar a tener un lugar en un negocio con gente machista es de aplaudirse. Otro actor que impresiona es Daniel Jiménez Cacho, en su papel de Félix, quien interpreta a quien realmente maneja la administración del equipo, dejando a Salvador Iglesias solo una cara bonita. Algo que le aplauda a Netflix son los intros y el de esta serie se ha vuelto de mis favoritos sin duda, ya que nos muestra y describe perfectamente la serie y podemos ver a los aficionados como protagonista. Como toda serie, también hay cosas malas y esta vez Club de Cuervos no pudo escaparse. A pesar de que Luis Gerardo es un buen actor y desde nosotros los nobles su carrera ha ido subiendo, en esta serie nos trajo al mismo personaje de la película, básicamente interpretó a Javi Noble en alguna otra etapa u otra vida. El sonido es otra cosa que quisiera agregar, pues en uno o dos capítulos se escucha claramente los errores que tiene, el cual en una misma escena pasan de ecos a un sonido nítido, a pesar de estar los personajes hablando en una oficina. Como conclusión, esta serie es muy buena para ser la primera en español de parte de Netflix y la ventaja que tiene es que subieron todos los capítulos y no de uno por uno. A pesar de que el personaje de Luis Gerardo es repetitivo, te vuelves a encariñar y reír de las situaciones y decisiones absurdas que hace. Sin duda alguna, esta serie pide a gritos de la segunda temporada, pues a una semana de su estreno los fans la han exigido y el resultado es que es un tremendo éxito. Pues esto ha sido todo, ya sabes que si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si es la primera vez que ves alguno de nuestro contenido, te recomiendo que te suscribas y te metes a nuestro canal, pues debe de haber algún video que te pueda interesar. Recuerden que seguiremos subiendo más reviews de series, no solamente de Netflix, sino de las que nos gustan. También pueden dejar en la caja de comentarios alguna serie que les gustaría que reseñáramos. Yo me despido y los veo en el siguiente video.